Nos visitaba de nuevo mi gran amigo Nimai, Magic desde Las Vegas, señores. Muchas gracias por detenerme en su show otra vez. Ay, no, pues mil gracias a ti, porque siempre que vienes a Tucson, Arizona, no te olvidas de nosotros. Sí, también la comida aquí. La comida, lo principal, ¿no? Sí. Oye, queremos saber un poquito más de ti. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primer magia? ¿Y qué fue, qué magia hiciste en ese momento? Pues tenía seis años y empecé aquí en el suami haciendo trucos. Era un truco con unos cartas que cambian colores. Oh, ok. Mi hermano, él hace magia antes y así. Y él te enseñó. Unos trucos. Unos trucos ahí. Oye, sí, también, ¿cómo ha sido tu vida de mudarte a Vegas? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Las Vegas, Las Vegas es loco, pero... Muy loco, loco de la cabeza. No se crean de loco, loco. Pero el magia ahí es diferente y crecí mucho. Tengo maestros que me enseñan negocio, magia, el arte, todo. Oye, te vemos ahí en las redes sociales con artistas muy grandes, la J-Lo y de muchos artistas. ¿Cuáles artistas has estado? Pues como 50 Cent, J-Lo, Mion Suki, ellos también. Muchos artistas. Tienen ahí, en Las Vegas, tienen muchos eventos como para corporate y quinceañeras y todo. Y me invitan para hacer magia. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues felicidades. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Quedarte en Vegas, a irte a lo grande, a un casino? Pues esta semana tengo unas citas con los casinos aquí, del Sol y también el Healy River en Phoenix. Y estoy nomás trabajando en un proyecto nuevo para hacer show más grande. Ay, qué bueno. Pero creo que como un año estoy trabajando en un show nuevo, pero trucos más grandes que estos. Ahora nos vas a mostrar este truco, esta magia. A ver, enséñanos qué sorpresa nos tienes. Vamos a hacer un truco con unas cartas. Pero creo que esto es azul. Pues vamos a hacer algo con un cartas rojo. Ok. Y nomás sopla. No pasa nada, pero mira. Comí cebolla, ¿eh? De rojo lo convirtió en azul. Vamos a hacer algo con unas cartas azul. Esto sí lo pueden hacer en casa, ¿eh? Sí, así es. Pero sí te gusta como drawing. Sí, claro, dibujar. Soy buenísima para dibujar. Tengo tu marcador. Ok. Es de tu oficina. Pero vamos a hacer algo. Te lo presté, ¿verdad? Sí. Me lo hackeé. Para esto. Nomás me dices cuándo parar, por favor. Ok. Ahí. ¿Ahí? ¿Está bien? Está bien ahí. Ok. Mira la carta. Ok. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Y nomás lo firmas, por favor. Nomás pongo la L de Leticia. Más y el número de tarjeta y todo. No, así no. Pero vamos a hacer algo un poco raro. Ok. Quiero que haces la mano así. Ajá. Y ciérralo. Ok. Vamos a hacer algo raro. ¿Sabes que los magos les gustan hacer cosas, 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 like a little bit weird? Divertidas o qué? Gira. A ver. Está rompiendo la carta. Ok. La que elegí. Gira. Ajá. Ahí está. Ahí viene. Oh, no tienes nada de lo que cortaste desde la carta. ¿Abra el mano? No, no, no. Es muy loco. Era, pero no está ahí. Algo pasó. No pasó, no sé. ¿Qué te pasó? El horario, el tiempo. ¿Qué fue lo que? Creo que algo. Acá está. En vez de llegar a mi mano, llegó el número dos, que es diamante, como ven aquí. Con su firma. ¡Wow! Hay que darle un fuerte aplauso. Miren, miren nomás. Las Mónicas se quedaron con la boca abierta, de verdad. Y allá mi camarógrafo, mi director Jorge Gastelum y mi Ariana, pues, ¿vieron? Sí, es magia. No sé cómo hacen este truco, pero realmente sí vas a llegar a lo grande. Te felicito. Muchas gracias. Porque estos trucos lo tratas de hacer en casa y te lo juro que no te va a salir. Solamente mi Nimai, mago más importante de Tucson, Arizona. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí nos vas a estar mandando algunos videos. Oh, sí. Y claro, claro, aquí vamos a estar contigo. Ok. Ok. Ok.